Todos los restaurantes de Bruno, tanto Surmare, Cabo Pino, el de San Pedro, Alcántara, bueno, todos ellos realmente tienen una propuesta buenísima para estas fechas. Tienen el menú de fin de año, que cada uno diferente, en cada lugar que queráis celebrarlo, en Surmare, en Cabo Pino, en San Pedro, todos tienen una variedad de menú, y todos pues con música en vivo y las sumas de la suerte. Así que estar atentos porque ahí tenemos esos menús para que elijáis el que más os gusta y bueno, ya sabéis que todo calidad en todos los restaurantes de Bruno, que lo hacen con mucho cariño porque lo trabaja también la familia y siempre están ahí, tanto como el señor Bruno como la señora Giuseppina, y lo hacen todo con mucho cariño. Este año han preparado los menús de fin de año muy especial. Se nota que han puesto todo su arma y todo su cariño en ello, porque ahí lo vemos reflejados, así que elegir el menú y a celebrarlo y a pasarlo bien.